No quiero escuchar, otra vez, otra vez, lo mismo No quiero escuchar, otra vez, otra vez Mira, da igual, no es pasado mal, será el tono que utilito Es verdad, no es pasado mal, lo tuyo es mucho más bonito Pregunta si lo quiero dejar, y yo no quiero dejar de mirarte Me da miedo, querido, algo más, me da miedo volver a odiarte Quiero salir de fiesta contigo Quiero salir de fiesta contigo No quiero cruzar, otra vez, en tu camino No quiero escuchar, otra vez, otra vez, lo mismo Mira, da igual, no es pasado mal, será el tono que utilizo Es verdad, no he pensado más, lo tuyo es mucho más bonito Pregunta si lo quiero dejar, y yo no quiero dejar de mirarte Me da miedo pedirte algo más Me da miedo volver a odiarte Quiero salir de fiesta contigo Quiero salir de fiesta contigo Quiero salir de fiesta contigo Quiero salir de fiesta contigo